Sin duda es un acto frenteamplista importante en el departamento y con gusto acompañamos muchos referentes nacionales a la instalación de la presidencia de la mesa departamental del Frente Amplio, bueno con el plenario y la mesa correspondiente y la verdad que es un placer en esta etapa que el Frente Amplio está sin duda fortaleciéndose después de la juntada de firmas de todo el pueblo uruguayo, después del congreso en donde tuvimos la discusión de la autocrítica y las perspectivas, después de la elección del 5 de diciembre que fue muy buena para el Frente Amplio, bueno ahora vamos instalando las autoridades que nos guíen en un proceso que en el corto plazo sin duda tiene el referéndum del 27 de marzo como norte fundamental, trabajando intensamente por el sí para la anulación de los 135 artículos de la ley de urgencia que estamos impugnando y luego los desafíos de mediano o de largo plazo, fortalecer la fuerza política e ir camino al triunfo en el año 2024 porque es lo que el Uruguay necesita. ¿Y esto es nada más y nada menos que un comienzo también para lo que va a ser la campaña del Frente Amplio pensando ya en las próximas elecciones? No, no tan linealmente pero sin duda empezamos a fortalecernos después de un periodo difícil, después de haber perdido las elecciones, después de todo este proceso que decía de autocrítica y demás, sin duda estamos en un punto de inflexión, las firmas y la perspectiva del referéndum ayudaron y mucho porque además activaron la militancia Frente Amplista y ahora eso está fortalecido hacia el referéndum, entonces sí creo que es un punto de inflexión que va a fortalecer la fuerza política, no podemos pensar en el 2024 sin fortalecer al Frente Amplio como fuerza política, su unidad, su capacidad de despliegue en todo el territorio, su trabajo con los jóvenes, con las mujeres, su trabajo en el interior o en los interiores, así que estamos muy entusiasmados con este proceso. ¿Qué opinión le merece la conferencia de prensa de hoy de la Ministra de Economía? Algunos datos que brindó, resaltó ese dato de un descenso en 50.000 personas de la pobreza en el 2021, en términos generales, ¿qué prensa le dio? Bueno, en primer lugar hay que decir que es una conferencia donde se dieron algunas variables y otras no, no es la primera vez que desde el Ministerio de Economía se seleccionan las variables y las formas de presentación, bueno, de manera bastante caprichosa y arbitraria en función de lo que va bien y ocultando lo que no va bien. Es verdad, hay 50.000 personas pobres menos en Uruguay en lo que va del 2021, después de haber incrementado en 100.000 personas la pobreza en el año 2020. Se dieron buenas noticias con respecto al crecimiento de la economía, al empleo, y bueno, yo creo que es importante reconocer en el sentido de que para los uruguayos y uruguayas lo mejor que puede pasar es que la economía crezca y que los empleos aparezcan. Ahora, dicho esto, hay que poner bastantes matices, ¿verdad? Y mi punto central es, nada de eso se debe a políticas de gobierno, porque el crecimiento que es mayor del esperado se debe esencialmente a un aumento récord de las exportaciones del país, que se deben esencialmente a las condiciones internacionales. Tenemos precios de los productos que nosotros exportamos absolutamente siderales, afortunadamente. Tenemos una demanda, sobre todo China, muy fuerte, que incluso compensamos, digamos, problemas que China tuvo con Australia por problemas políticos y que le cerró alguna puertita, o las dificultades de exportación de Argentina, de Brasil, que de alguna manera nosotros aprovechamos en el buen sentido. Precios y demanda internacional es la que determinan, es un crecimiento de las exportaciones enorme, y no, ahí es donde están los mayaoro, ¿no? No está dado ese crecimiento a nivel del mercado interno. Mercado interno donde sí las políticas de gobierno inciden, porque la caída de salarios, la caída de pasividades, la caída del ingreso de los hogares, determina, condiciona la capacidad de compra de todos nosotros. Por lo tanto, el mercado interno sigue sufriendo, ahí sí, reitero, se ven las políticas de gobierno. La caída salarial que va a continuar este año, la caída de jubilaciones que ya se vislumbra, ¿verdad? Bueno, esas cosas sí afectan el aumento de impuestos, por más que digan que no, porque también han dado cifras fiscales, el gobierno está feliz de haber bajado el déficit, incluso sobrecumpliendo en 300 millones de dólares su propia meta, pero bueno, eso los hace felices, sobrecumplir la meta fiscal. Pero, ¿en base a qué se cumplió esa meta fiscal? En aumentos de ingresos, que tienen que ver con impuestos, porque el aumento de ingresos se explica por el impuesto a COVID, el aumento del IRPF y el IAS a partir del cambio en la definición de la BPC, y más IVA en las compras con tarjeta. Si comparamos con 2019, el aumento de ingresos se explica por esas razones, más impuestos, y también los sobreingresos de las empresas públicas, principalmente, que son 400 millones de dólares comparado con el 2019, y eso se debe en inmensa medida a las ventas de energía a Brasil, ventas de energía a Brasil que se han podido hacer por la construcción de la conversora de ciclos de frecuencia en la frontera en los gobiernos del Frente Amplio y que cuando se hizo, bueno, la oposición de aquel momento gritaba despilfarro. Entonces, hay aumentos de ingresos y la caída de gastos públicos. No es la mayor eficiencia como se prometió. La caída del gasto público se debe a caída de salarios y a caída de inversiones. Hay un 13% de caída de inversiones, de inversión pública. Ese es un mecanismo de ajuste que no puede sostenerse. Se hace un año, se hace dos, como lo vienen haciendo. Pero, ¿en qué queda la infraestructura en todo el territorio si la variable de ajuste son los salarios y las inversiones en infraestructura? Por lo tanto, nosotros discrepamos con esta forma de mirar los éxitos. y decía, se sobrecumplieron las metas del gobierno en 300 millones. La propia ministra mostraba que en el fondo COVID, para la ayuda social, se destinaron 293 millones de dólares. Vean que, casi 300, digamos. Vean que el gobierno pudo haber ayudado el doble. Podía haber destinado 300 millones más para ayudar a la gente y que en vez de que solo 50.000 personas volvieran a una situación un poquito mejor que de la pobreza, podíamos haber ayudado a que prácticamente todos los que cayeron en la pobreza en 2020 pudieran haber salido de ella. Solo con destinar ese monto, que sería duplicar la ayuda social, que no hubiera violentado la propia meta fiscal del gobierno. O sea, el gobierno podía haber volcado esos recursos para la gente que más lo necesita y aún así haber cumplido sus propias metas fiscales. Acá hay un fundamentalismo, sin duda, ideológico en estas decisiones que lamentablemente está de espaldas a la gente que más necesita. Y con este proceso que se viene llevando adelante, como usted señala, de no ayudar a la gente, con ese dinero que claramente fue destinado a otros... O se ahorró, entre comillas. O se ahorró. ¿Cuál es el futuro que se ve por parte del Frente Amplio de lo que es este gobierno con esta política que viene llevando adelante? Bueno, las críticas en esta lógica de política económica, es reiterar lo dicho, ¿no? O sea, hay una filosofía de ajuste que desconoce necesidades de la sociedad, de la población, pero además hay otra cosa que es muy preocupante, porque más allá de las circunstancias, de la pandemia, está el tema del futuro, del crecimiento futuro, del desarrollo, de cómo vamos a competir en el mundo. Y ahí no hay ninguna señal positiva. No hay una sola reforma estructural. Más allá, este gobierno prometió cambios. Bueno, los cambios que prometió no los está cumpliendo, pero en todo caso, cambios en materia que implicaran reformas estructurales mirando el crecimiento y el desarrollo humano, no hay ninguna reforma sobre la mesa. Por lo tanto, realmente nos preocupa mucho. Y lo que es la inserción externa, sin duda también, andamos a los bandazos. Andamos peleándonos en el Mercosur con la ilusión de un acuerdo con China que por ahora no se tienen noticias, a pesar de que a fin de año ya tenía que haber habido estudios culminados. En fin, realmente hay mucha incertidumbre en ese marco después de años en donde la inserción externa del Uruguay se había profundizado, porque Uruguay exportaba a 60 países y ahora exporta a 150, porque tenemos acceso a los mercados financieros con total fluidez, porque recibíamos inversiones de docenas de países. Bueno, la inserción externa no se ha profundizado en estos dos años y lamentablemente ha dado algunas pistas de que no sabemos bien dónde estamos parados en el vínculo con los países vecinos, en el vínculo con China, etc. En el vínculo con China, etc.